Y este año en las cartas del tarot está la carta de la torre para América Latina. Acuérdense que la carta de la torre es lo que empiezas a construir y que lo empiezas a crecer como tu patrimonio de tu vida y se empieza a caer. La fatal predicción de Monividente para Latinoamérica este 2023 que le espera a Argentina. Quédate para que te enteres porque la tarotista vio un futuro negro para la humanidad y también anunció que los dioses se van a ser presentes con grandes catástrofes. Bienvenida, bienvenido a las predicciones diarias de Monividente. Comenzamos. Monividente es una de las tarotistas más famosas de todo el internet. En sus redes sociales acapara a millones de personas quienes están al pendiente de cada publicación para saber lo que le depara a la humanidad. Recientemente sacó las cartas para vislumbrar y las cosas que dijo dejaron en shock a más de uno. Aseguró que este año van a haber grandes cambios en el mundo y que con cada día que pase las personas van a estar más y más inconformes. A su vez, mencionó que el clima va a tener un rol fundamental en la economía mundial ya que habría varios sectores del planeta afectados por el mismo. También, haciendo foco en Latinoamérica, dijo que se vienen cambios radicales. Todo esto para la región. Más aún, dio detalles sobre los futuros conflictos en los que sonaron muchos golpes de estado y migraciones masivas debido a las pobres condiciones en las que van a quedar los países por el desorden que se viene. La tarotista cubana también hizo énfasis en que no todo va a ser malo, sino que a nivel humanidad se vienen cambios positivos. Dijo que los jóvenes van a ser quienes comanden las naciones para ayudar a otros países y poder salir de la crisis. Money Vidente también aseguró que el cambio climático va a jugar un rol muy importante en el futuro. Mencionó que las sequías extremas y las tormentas invernales van a acechar el bienestar de los seres humanos. Más aún, predijo que al norte del globo terráqueo, las temperaturas van a rozar los 50 grados y habrá una falta de agua. Por otro lado, también confirmó que por el mar Atlántico va a haber mucha lluvia y que existe la posibilidad de que se genere un huracán que recorra todo ese lado del planeta. Esto no es normal. El cambio climático que está viviendo la población no es normal. Algo está pasando. Afirmó Money Vidente con esas palabras. Y es que en Chile, el presidente Gabriel Boric va a enfrentarse a muchos problemas sociales, ya que la población va a querer destituirlo del poder. También el país registrará un sismo de altas magnitudes, las cuales oscilarán entre 8,2 y 8,6 grados. Para Bolivia, el futuro no es mucho mejor, pues Money Vidente la calificó como la siguiente Venezuela, debido a que el presidente va a estrechar lazos con Vladimir Putin. Esto no sería del agrado de los estadounidenses y comenzará a hacer una estrategia para quitar a ese presidente. Sobre Guatemala, dijo que en el país va a surgir un gobernante que encontrará la luz del país. Afirmó que tras varias elecciones, en donde el pueblo ha votado mal, cambiarán las cosas este año. Y por último, pero no por eso menos importante, para Argentina, Money dijo que habrá pensamientos de restauración de la gente, los cuales provocarán manifestaciones no solo en nuestro país, sino que también se producirán en los Estados Unidos, México, Colombia, Venezuela y Perú. Déjame en los comentarios qué opinas acerca de estas polémicas predicciones de Money Vidente, si crees que se cumplirán o ya se están cumpliendo. Y si es así, no olvides dejarnos un like, compartir el video para ayudarnos a llegar a más personas. Yo te mando un beso, un cálido abrazo y nos volveremos a ver aquí en las predicciones diarias de Money Vidente. Hasta pronto. Llegamos al final del video. Te invitamos a que te unas a nuestra comunidad de Money Vidente Predicciones. Y no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. También puedes ver alguna de las opciones que aparecen en pantalla como sugerencia. Nos vemos pronto.